Resurgen detalles sobre el caso de los 49 migrantes que fueron trasladados fuera de Florida por el gobernador Ron DeSantis en el polémico viaje que generó los malos comentarios. Ahora se dio a conocer la decisión de que se les podría llegar a otorgar visas que son generadas para las víctimas de crimen. Fue el alguacil Javier Salazar quien informó que los hechos que realizó Ron DeSantis no deben dejarse de lado y los migrantes tienen la obligación de saber que sus reclamos pueden ser escuchados. La mayoría de las personas que se quejaron sobre los hechos dijeron que fueron engañados y de esa forma terminaron fuera de Florida y siendo trasladados a Massachusetts. Los 49 migrantes enviados a Massachusetts en un polémico viaje ordenado por el gobernador de Florida son víctimas de un crimen, lo cual los habilita para obtener una visa y quedarse en Estados Unidos, según la oficina del alguacil del condado Bexar, informó la agencia EFE. El alguacil de Bexar, Javier Salazar, señaló este jueves en un comunicado sobre la base de los testimonios de los migrantes transportados bajo promesas falsas. Se investiga el caso como posible arresto ilegal.